¡Hola, Póroro! ¡Somos los tiburones del rescate! ¡Vamos, Ambulancia Tiburón! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia Tiburón! ¡Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wu, wu, wu, wu! ¡Al M111 llamaré! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La Ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Tiburones, el rescate! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia Tiburón! ¡Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wu, wu, wu, wu! ¡Si algún problema hay! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La Ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Tiburones, el rescate! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia Tiburón! ¡Si alguien nos necesita, vamos corriendo rápido! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu. fresca hay que usar y te sentirás mejor. Ay, ay, me pico, una abeja me pico, ay, me arde, ¿qué puedo hacer? El aguijón hay que sacar y te sentirás mejor. Ay, ay, me pica, me da arena en el ojo, ay, me pica, ¿qué puedo hacer? Con mucha agua lávate y te sentirás mejor. Ay, ay, me rasqué, me caí y me rasqué, ay, me duele, ¿qué puedo hacer? Una pomada hay que poner y te sentirás mejor. Ay, ay, me mareé, no miro ni camino bien, ay, me mareé, ¿qué puedo hacer? Bajo la sombra siéntate y te sentirás mejor. Los primeros auxilios tienes tú que aplicar. Si te lastimas no hay problema, con cuidado hay que jugar. Los primeros auxilios. chucu chucu chuchu tren, chucu chucu tren hospital, chucu chucu vamos, lleva a los pacientes. chucu chucu chuchu tren, chucu chucu tren hospital, chucu 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 vamos, cura a los enfermos. chucu 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 tren, chucu chucu tren hospital, chucu 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 vamos, cura a los heridos. chucu chucu chuchu tren, chucu chucu tren hospital, chucu 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 vamos, rápido como un avión. chucu 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 tren, chucu chucu tren hospital, chucu 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 vamos, rápido como un avión. chucu 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 tren, chucu chucu tren hospital, chucu 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 vamos, cura a los enfermos. Chucu chucu chuchu tren, chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos, cura a los enfermos Chucu chucu chuchu tren, chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos, lleva a los pacientes ¡Me duelen los dientes! Chucu chucu tiranosaurio re, bujú le duelen los dientes Chucu chucu mientras comía carne, bujú un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca voy a usar una excavadora Sin importar que tan grande sea, nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el estómago! Chucu chucu este gozaurio, bujú le duele el estómago Chucu chucu mientras comía hierba, bujú una ruta comió Para llegar a su estómago, voy a usar un gran duldocet Sin importar que tan pesado sea, nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el cuello! Chucu chucu, brachiosaurio, bujú le duele el cuello Chucu chucu mientras sacudida sin cuello Chucu chucu, el cuello se lastimó Para llegar a simular un bello, voy a usar un cabrón mezclador Sin importar qué tan largo sea, nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Dr. Pororo! ¡Ay! ¡Alguien, ayúdeme! ¡La ambulancia aérea va al camino! ¿Ya? La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés, te va a ayudar ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va ¡Ay! ¡Oye, alguien ahí! ¡La ambulancia aérea va al camino! ¡Ya! La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés, te va a ayudar ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va ¡Grac, crac, crac! ¡La ambulancia aérea va al camino! ¡Ya! La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés, te va a ayudar ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va ¡Grac, crac! La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés, te va a ayudar ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va ¡Ni se acumplirá pulantera! ¡Ni se acumplirá pulantera! ¡Ni se acumplirá pulantera! ¡Ni se acumplirá pulantera! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! A curar una vaca enferma ¡Ia, ia, oh! Un humo aquí, un humo allá Una curita nomás ¡Ni se acumplirá pulantera! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! A curar un cerdo herido ¡Ia, ia, oh! Un humo aquí y un humo aquí allá Medicina nomás ¡Oy, coño! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! A curar una vaca enferma ¡Ia, ia, ia, oh! Un meme aquí y un meme allá Un humo aquí y un humo allá El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! A curar un perro herido ¡Ia, ia, oh! Con un guau guau aquí y un guau guau allá Ponte un vendaje en un marco ¡Guau, guau! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Ia, ia, oh! ¡Ia, ia, oh! ¡Ia, ia, oh! ¡Aiu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me colqué el pie! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A desinfectarlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me recuperaré! Ay, 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 me golpeé el brazo Ay, 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 tengo un moretón Ay, 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 necesito crema Ay, 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 estaré bien Ay, 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 me respeto Ay, 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 tengo un resguto Ay, 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 necesito un ventaje Ay, 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 no te preocupes Ay, 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 me golpeé el dedo Ay, 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 tengo un moretón Ay, 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 necesito un besito Ay, 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 estoy mucho mejor Mi chequeo está completo Bienvenido, el hospital monstruo ¿Dónde es que le huele? Tiranosaurio ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Tiranosaurio abre la boca, haz la medicina Parece que ya estás bien Un extraterrestre ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Extraterrestre abre la boca, la medicina ¿Cómo te sientes? Siento que voy a volar Ten cuidado El paciente duende ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Tu duende abre la boca, la medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Qué alivio! Todos a jugar en el hospital monstruo Monstruo, tiranosaurio Monstruo, extraterrestre Monstruo, duende Todos a reunirse ¡El hospital monstruo! Nos vamos a vacunar No hay que llorar Cuenta tres Uno, dos, tres Ya terminó ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! Nos vamos a vacunar ¡Yé! No hay que llorar ¡Yé! Cuenta tres Uno, dos, tres Ya terminó ¡Wah! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! Nos vamos a vacunar ¡Yé! No hay que llorar ¡Yé! Cuenta tres Uno, dos, tres Ya terminó ¡Wah! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente ¡Y genial! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! ¿Qué es ese sonido? ¡En marcha! ¡Apresúrate! ¡Ya! ¡Vayamos, Crump! ¡Chump, chump! Pipo, pipo, camión, bombero A movernos El fuego apagar ¡Ya! ¡Wiu, wiu, ambulancia A movernos Hasta el hospital ¡Wing, wing, helicóptero A movernos A rescatarlos ¡Swish! Con el equipo de rescate A movernos ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Ayuda! ¡Por ahora al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum, brum! Donde sea siempre rápidos ¡Vámonos! ¡Vamos! Lleva un paciente enfermo ¡Brum, brum, brum, brum! ¿Cómo puedo ser tan rápido? Rápidos auxilios Te ayudaré Sin ningún temor Pincha, pincha y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Pica, pica y duele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Los amigos heridos A curarlos ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Otra vez! ¡Regresemos al centro de rescate! ¡Sí! ¡Brum, brum! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Donde sea siempre rápidos! ¡Vámonos! ¡Vamos! En equipo rescate ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum! ¿Cómo puedo ser tan rápido? ¡Brum, brum, 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 brum! Quiero medicina de color naranja, pastillas de zanahoria, árabe de zanahoria, polvo de zanahoria, la medicina tomaré. ¡Naranja! ¡Naranja! Quiero medicina de color amarillo, pastillas de limón, árabe de limón, polvo de limón, la medicina tomaré. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Quiero medicina de color verde, pastillas de melón, árabe de melón, polvo de melón, la medicina tomaré. ¡Verde! ¡Verde! Quiero medicina de color azul, pastillas de arándano, árabe de arándano, polvo de arándano, la medicina tomaré. ¡Azul! ¡Azul! ¡Wooow! Quiero medicina de color arcoiris. ¡Presa! ¡Zanahoria! ¡Limón! ¡Melón! ¡Arátano! ¡Arcoiris! ¡Me siento mejor! ¡Me siento mejor! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Mi dedito me quemé! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Qué puedo hacer! ¡Agua fresca hay que usar y te sentirás mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me picó! ¡Una abeja me picó! ¡Ay! ¡Me arde! ¡¿Qué puedo hacer? ¡El aguijón hay que sacar y te sentirás mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pica! ¡Me daré en el ojo! ¡Ay! ¡Me pica! ¡Qué puedo hacer! ¡Con mucha agua lávate y te sentirás mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me arrastré! ¡Me caí y me arrastré! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Qué puedo hacer! ¡Una pomada hay que poner y te sentirás mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mareé! ¡No miro ni camino bien! ¡Ay! ¡Me mareé! ¡Qué puedo hacer! ¡Bajo la sombra siéntate y te sentirás mejor! ¡Los primeros auxilios tienes tú que aplicar! ¡Si te lastimas no hay problema! ¡Con cuidado hay que jugar! ¡Los primeros auxilios! ¡Los primeros auxilios! ¡Estoy enfermo! ¡Toso! 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 ¡Con respirado! ¡Estornudo! ¿Dónde te duele? ¡Achu! 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 ¡Al hospital! ¡Vamos! 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 ¡Doc! 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 ¡Veamos al doctor! Ron está enfermo! ¡Ron está enfermo! ¡Sí! 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 ¡Venga por aquí! ¡Yo te sanaré! ¡Yo te sanaré! ¡La, na, 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 na sin miedo! ¡Yeah! ¡La, na, 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 na! Estarás bien! ¡Yeah! ¡La, na, 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 na! ¡El doctor te sanará! ¡Ya! ¡No, na, 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 na! Sin miedo al hospital! Temperatura, pi, pi, pi Tienes fiebre, pi, pi, pi Recuperarse, a jugar vayamos La medicina, pronto nos veremos Doctor, doctor, veamos al doctor Medicina no, medicina no No, 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 le tengas miedo Te hará muy bien Te hará muy bien Sin miedo Estarás bien El doctor te sanará Sin miedo al hospital Y en la cama, ahora descansa A tu lado estaré No te preocupes Con medicina Doce, doce, gripe Estarás bien Achu, achu, gripe Muy bien sanará Gracias, Kronk Sin miedo Yeah Yeah Na, 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 na Estarás bien Yeah Na, 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 na El doctor te sanará Na, 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 na Sin miedo al hospital Titi, popo, marcianos Curen sus heridas Titi, popo, marcianos Pónganse una curita Marciano rojo Curita roja Marciano naranja Curita naranja Marciano amarillo Curita amarilla Marciano verde Curita verde Marciano azul Curita azul Marciano anil Curita anil Marciano violeta Curita violeta Roja, naranja, amarillo, verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Titi, titi, colores del arco iris Van a estar todos bien Titi, titi Titi, popo, marcianos Curen sus heridas Titi, popo, marcianos Tomen de vecina Marciano rojo Pastilla roja Marciano naranja Pastilla naranja Marciano amarillo Pastilla amarilla Marciano verde Pastilla verde Verde Marciano azul Pastilla azul Marciano anil Pastilla anil Marciano violeta Pastilla violeta Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay que visitar para todos Titi, titi Colores del arco iris Van a estar todos bien Titi, titi Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi aleta me duele mucho Veo un pedazo de plástico Ponte una curita y crema Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi colita me duele mucho Veo un pedazo de vidrio Ponte vendaje y medicina Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tiburones enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi diente me duele mucho Tía y muévelo Ten cuidado y remuévelo El doctor fue al mar, 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 mar Vamos a curar a Pobie Perdi perdido en el mar, 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 mar Vamos a rescatar a Pobie Kiki-ki-ki-ki-ki-kiki-ka Cody, chiki-ki-ki-ki-ka Quick chiki-ki-ki-ka El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo perder ErARS fue Edy perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Edy Kiki-ki-ki-ka-ka Vamos a curar a Edy Konakaka-ki-ki-ki-ka-ka-ki-ka-ki-ki-ka-ki-kiki-ka-ki-ki-ka-ki-ki-ka-ki-ki-ki-ki-ka-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ka-ki-ka-ki-ki-ki-ki-ki-ki. ¡Crum! ¡Crum! ¡Oh! ¡Crum! ¡Quieres un diente flojo! El diente flojo se mueve, 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 mueve El diente flojo se mueve, mueve, vamos al botón ¡Crum! ¡Crum! ¡Hola! No te preocupes, no te va a doler El diente lo tocó con cuidado, con cuidado, con cuidado El diente lo tocó con cuidado, lo vamos a sacar ¡Ya está! No te dolió para nada, ¿no? ¡Crum! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tienes una caries! ¡Crum! La caries en tu diente, come, 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 come La caries en tu diente, come, 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 la vamos a quitar ¡Ya estás mejor! ¡Gracias, doctor! ¡Crum! 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 fIESA Tこ! ¡Crum! ¡Crum! Ya no te preocupes por oro Límpiate la nariz con esto Levántate y alístate Al doctor vamos a ir Hasta que salga el sol A tu lado estaré No te preocupes y duérmete En la mañana estarás bien ¡Somos los tiburones al rescate! ¡Vamos, ambulancia tiburón! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia tiburón! Si alguien nos necesita vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Ambulancia tiburón! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Tiburones al rescate! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Ambulancia tiburón! Si alguien nos necesita vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Ambulancia tiburón! Si alguien nos necesita vamos corriendo rápido ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Ua, ua! ¡No te preocupes más! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡La ambulancia corre, corre! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Tiburones al rescate! ¡Ai, ai, me quemé! ¡Mi dedito me quemé! ¡Ai, me vuele! ¿Qué puedo hacer? Agua fresca hay que usar Y te sentirás mejor ¡Ai, ai, me picó! Una abeja me picó, ¡ay, me arde! ¿Qué puedo hacer? El aguijón hay que sacar y te sentirás mejor ¡Ay, ay, me pica! Me da arena en el ojo ¡Ay, me pica! ¿Qué puedo hacer? Con mucha agua lávate y te sentirás mejor ¡Ay, ay, me arrastré! Me caí y me arrastré ¡Ay, me duele! ¿Qué puedo hacer? Una abomada hay que poner y te sentirás mejor ¡Ay, ay, me mare! No miro ni camino bien ¡Ay, me mare! ¿Qué puedo hacer? Bajo la sombra siéntate y te sentirás mejor Los primeros auxilios tienes tú que aplicar Si te lastimas no hay problema Con cuidado hay que jugar ¡Los primeros auxilios! Los primeros auxilios Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Lleva a los pacientes Chucu, chucu, chuchu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Jura a los enfermos Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Jura a sus heridas Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Rápido como un avión Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Rápido como un avión Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Jura a sus heridas Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Jura a los enfermos Chucu, chucu, chuchu, tren Chucu, chucu, tren hospital Chucu, chucu, vamos Lleva a los pacientes Chucu, 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 chucu ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Me duelen los dientes! ¡Chucu! Chucu, chum, chum, tiranottaURORREX Vujú, le duelen los dientes Chucu, chum, chum, medras comía carne Vujú, chum, 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 chumooky Se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar que tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el estómago! ¡Ah! Choc, choc, este gosaurio Buju, le duele el estómago Choc, choc, mientras comía hierba Buju, una ruca comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar que tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me duele el cuello! ¿Ah? Choc, choc, brachiosaurio Buju, le duele el cuello Choc, choc, mientras sacudirá su cuello Buju, el cuello se lastimó Para llegar a su largo cuello Voy a usar un cabrón mezclador Sin importar que tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, doctor Pororo! ¡Ay! ¡Alguien, ayúdeme! ¡La ambulancia aérea va al camino! ¡Ya! ¡Ya! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡Donde quiera que estés, te va a ayudar! ¡Vuela, vuela, rápido! ¡Te va a encontrar! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡Ay! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡Ya! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡Donde quiera que estés, te va a ayudar! ¡Vuela, vuela, rápido! ¡Te va a encontrar! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡Grac, crac, crac! ¡La ambulancia aérea va al camino! ¡Ya! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡Donde quiera que estés, te va a ayudar! ¡Vuela, vuela, rápido! ¡Te va a encontrar! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡Wow! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡Donde quiera que estés, te va a ayudar! ¡Vuela, vuela, rápido! ¡Te va a encontrar! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡La ambulancia aérea al rescate va! ¡A-R-E-C-A-T-E-P-A! ¡Y se ha cumplido la pulacera! ¡A-R-E-C-A-T-E-P-A! 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 ¡Ay, ay, 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 me golpeé el pie! ¡Ay, ay, 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 me duele mucho! ¡Ay, ay, 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 a desinfectarlo! ¡Ay, ay, 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 me recuperaré! ¡Ay, ay, 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 me golpeé el brazo! ¡Ay, ay, 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 no te preocupe Ay 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 Me golpeé el dedo Ay 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 tengo un coretón Ay 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 Necesito un besito Ay 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 Estoy mucho mejor Mi chequeo está completo ¡Bienvenido! ¡El hospital monstruo! ¿Dónde es que le huele? Tiranosaurio ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Tiranosaurio abre la boca, haz la medicina ¿Cómo te sientes? Parece que ya estás bien Un extraterrestre ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Extraterrestre abre la boca, haz la medicina ¿Cómo te sientes? Siento que voy a volar Ten cuidado El paciente duende ya ha llegado Mide la temperatura, respirar muy hondo Duende abre la boca, haz la medicina ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien ¡Qué alivio! Todos a jugar en el hospital monstruo Monstruo, tiranosaurio monstruo Extraterrestre monstruo Duende todos a reunirse El hospital monstruo Nos vamos a vacunar No hay que llorar Cuenta tres Uno, dos, tres Ya terminó ¡Guau! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! Nos vamos a vacunar ¡Yeah! No hay que llorar ¡Yeah! Cuenta tres Uno, dos, tres Ya terminó ¡Guau! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! Nos vamos a vacunar ¡Yeah! No hay que llorar ¡Yeah! Cuenta tres Uno, dos, tres Ya terminó ¡Guau! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! ¿Qué es ese sonido? ¡En marcha! ¡Apresúrate! ¡Ya! ¡Vayamos! ¡Crum! ¡Crum! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Ayuda! ¡Por ahora al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Donde sea siempre rápidos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Lleva un paciente enfermo! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum! ¡A curarlos! ¡Fu! 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 ¡Otra vez! ¡Regresemos al centro de rescate! ¡Sí! ¡Brum, brum! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Donde sea siempre rápido! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡En equipo rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Cómo puedo ser tan rápido! ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero medicina de color rojo Pastillas de fresa, árabe de fresa Polvo de fresa, la medicina tomaré ¡Rojo! ¡Rojo! Quiero medicina de color naranja Pastillas de zanahoria, árabe de zanahoria Polvo de zanahoria, la medicina tomaré ¡Naranja! ¡Naranja! Quiero medicina de color amarillo Pastillas de limón, árabe de limón Polvo de limón, la medicina tomaré ¡Amarillo! ¡Amarillo! Quiero medicina de color verde Pastillas de melón, árabe de melón Polvo de melón, la medicina tomaré ¡Verde! ¡Verde! Quiero medicina de color azul Pastillas de arándano, árabe de arándano Polvo de arándano, la medicina tomaré ¡Azul! ¡Azul! ¡Wow! Quiero medicina de color arcoiris ¡Fresa! ¡Zanahoria! ¡Limón! ¡Melón! ¡Arátano! ¡Arcoiris! ¡Me siento mejor! ¡Me siento mejor! ¡Bien! ¡Ay, ay! ¡Me quemé! ¡Mi dedito me quemé! ¡Ay, me duele! ¡Qué puedo hacer! Agua fresca hay que usar y te sentirás mejor Ay, ay, me picó, una abeja me picó Ay, me arde, ¿qué puedo hacer? El aguijón hay que sacar y te sentirás mejor Ay, ay, me pica, me da arena en el ojo Ay, me pica, ¿qué puedo hacer? Con mucha agua lávate y te sentirás mejor Ay, ay, me arrastré, me caí y me arrastré Ay, me duele, ¿qué puedo hacer? Una pomada hay que poner y te sentirás mejor Ay, ay, me mareé, no miro ni camino bien Ay, me mareé, ¿qué puedo hacer? Bajo la sombra siéntate y te sentirás mejor Los primeros auxilios tienes tú que aplicar Si te lastimas no hay problema, con cuidado hay que jugar Los primeros auxilios Los primeros auxilios Estoy enfermo Toso, toso, toso Con respirado Estornudo ¿Dónde te duele? Achú, achú, achú Al hospital Vamos, vamos, vamos Toc, toc, toc Veamos al doctor Ron está enfermo Ron está enfermo Sí, sí, sí Venga por aquí Yo te sanaré Yo te sanaré Nanananananananana Sin miedo Yeah Nanananananana Estarás bien Yeah Nanananananana El doctor te sanará Nanananananana Sin miedo al hospital Temperatura Pi, pi, pi Tienes fiebre Pi, pi, pi Recuperarse Recuperarse A jugar Vayamos La medicina Pronto nos veremos Don, don, don Veamos al doctor Medicinano Medicinano No, no, no Le tengas miedo Te hará muy bien Te hará muy bien Nanananananana Sin miedo Yeah Nanananananana Estarás bien Yeah Nanananananananana El doctor te sanará Nanananananananana Sin miedo al hospital Y en la cama Ahora descansa A tu lado estaré A tu lado estaré No te preocupes Con medicina Doce, doce Gripe Estarás bien Achu, achu Gripe Muy bien Sanará Gracias Ron Nanananananana Nanananananana Sin miedo Yeah Nanananananana Estarás bien Yeah Nanananananana El doctor te sanará Nanananananana Sin miedo al hospital Pi, 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 po, 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 marcianos Curen sus heridas Pi, pi, po, po, marcianos Pónganse una curita Marcia no rojo Curita roja Marcia no naranja Curita naranja Marcia no amarillo Curita amarilla Marcia no verde Curita verde Verde Marcia no azul Curita azul Azul Marcia no anil Curita anil Anil Marcia no violeta Marcia no violeta Curita violeta Rafa, naranja, amarillo Verde, azul Anil Violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pi, pi, pi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pi, pi, pi Pi, pi, po, po, marcianos Curen sus heridas Pi, pi, po, po, marcianos Tomen medicina Marcia no rojo Bastilla roja Marcia no naranja Bastilla naranja Marcia no amarillo Bastilla amarilla Marcia no verde Bastilla verde Verde Marcia no azul Bastilla azul Azul Marcia no anil Bastilla anil Anil Marcia no violeta Bastilla violeta Violeta Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay que visitar para todos Pi, pi, pi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pi, pi, pi Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi aleta me duele mucho Veo un pedazo de plástico Ponte una curita y crema Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi colita me duele mucho Veo un pedazo de vidrio Ponte vendaje y medicina Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tiburones enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? Mi aleta me duele mucho Día y muévelo Ten cuidado y remuévelo El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Cron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Cron Chiqui, chiquita, ca, ca Vamos a curar a Cron Chiqui, chiquita, ca, ton, ton, ca El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Lupi perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Lupi Chiqui, chiquita, ca Vamos a curar a Lupi Chiqui, chiquita, ca, ton, ton, ca El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Pobi perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Pobi Chiqui, chiquita, ca Vamos a curar a Pobi Chiqui, chiquita, ca, ton, ton, ca El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Lupi perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Lupi Chiqui, chiquita, ca Vamos a curar a Lupi Chiqui, chiquita, ca, ton, ton, ta ¡Crum, crum! ¿Oh? ¿Crum? ¡Tienes un diente flojo! El diente flojo se mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve El diente flojo se mueve, mueve Vamos al doctor ¡Crum, crum! ¡Hola! No te preocupes, no te va a doler El diente lo tocó con cuidado Con cuidado Con cuidado El diente lo tocó con cuidado Lo vamos a sacar Ya está Ya está No te dolió para nada, ¿no? ¡Crum! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tienes una carie! ¡Crum! La carie es en tu diente Come, 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 come Come, 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 come Come, 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 come La carie es en tu diente Come, 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 come La vamos a quitar Ya estás mejor Gracias, doctor ¡Crum, crum! Su pororo se siente mal Toda la noche tosiendo la pasó La temperatura te voy a tomar Y con la sabana te voy a cubrir Para que te sanes rápido Una pastillita te voy a dar Si la cabeza te duele Acuéstate y descansa bien Si no te preocupes por oro Límpiate la nariz con esto Levántate y alístate Al doctor vamos a ir Hasta que salga el sol A tu lado estaré No te preocupes y duérmete En la mañana estarás bien No te preocupes y duérmete No te preocupes y duérmete Gracias.